Y los dos principales equipos de la capital del país suman nuevas caras para el 2014. Santa Fe ya oficializó cuatro refuerzos y está muy adelantado el regreso de Wilder, el goleador Medina. En millonario solo se conoce la contratación del profesor Juan Manuel Lilo. Mientras unos se van, otros apenas llegan. Tras la desbandada cardenal en la que se fueron 17 jugadores, entre ellos Gerardo Bedoya, Germán Centurión, Emanuel Molina, John Valencia y Carlos Valdés, Santa Fe le dio la bienvenida al volante ecuatoriano Edison Méndez. Sé que no ha tenido un gran torneo esta vez, pero creo que consiguió la posibilidad de estar en un torneo internacional. Así es que eso es lo que más me ha traído a mí. Sin duda alguna de las dos participaciones mundialistas y su afinidad con los planteamientos de técnicos colombianos son una buena carta de presentación. He tenido de varios técnicos opiniones diferentes. Yo creo que todos han opinado que es una gran institución y me dio la posibilidad de que pueda venir. Del otro lado, en Millonarios, mientras Robinson, Zapata y Wasson Rentería se despiden, Juan Manuel Lilo comienza a familiarizarse con la disciplina azul. El técnico formalizó desde hoy su vínculo como estratega embajador.